Hay pocas veces en que un gobierno puede ponerse sentimental. Yo no lo voy a hacer, pero alguno dirá, pues se ha puesto, me he puesto. Sí, sí, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí sentados y que pensamos que tenemos el futuro resuelto porque somos unos excelentes profesionales y no se trata de eso. Es una crisis que ha pasado por encima de todo eso. Pero esto es el mejor ejemplo de que una sociedad solidaria es capaz de ponerse en la piel de todos los que lo han padecido sin ser responsables de ello. Creo que es un ejemplo de solidaridad y responsabilidad. La firma de hoy y el seguimiento de esto. Porque no es el día que lo firmamos y nos sentamos todos aquí. Es el día a día en que tengamos que conseguir que esas 6.000 viviendas tengan un nombre y apellidos. Esas 6.000 viviendas tengan una familia que abra las llaves y sienta que tiene una nueva oportunidad. Yo solo me comprometo a una cosa, ya se lo he dicho al ministro de Economía y al subsecretario del Ramo, que quiero saber mes a mes si esas llaves son de verdad la puerta de la esperanza a algo. Muchas gracias.